Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Hoy nos reunimos con entusiasmo y alegría para celebrar nuestras queridas fiestas patrias Un momento especial en el que recordamos nuestra identidad como peruanos En esta fecha tan importante debemos mirar hacia atrás y apreciar el trabajo de nuestros antepasados Quienes lucharon con valentía por la independencia y la libertad que hoy disfrutamos En estas fiestas patrias renovemos nuestro amor por nuestra tierra y sumamos la responsabilidad de preservarla Para las futuras generaciones hablamos de la solidaridad y el respeto, conocimiento de una sociedad próspera y armoniosa Y que este sea el inicio de un nuevo capítulo y progreso para nuestro amado país ¡Cuáles son las fiestas patrias! Pues todos estamos contigo Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!